Hola mis amigas, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hacer el paso a paso de estos centros de lazo que he estado trabajando. Miren, esta es una mochilita, miren que chula. Todos son con foamy, foamy o goma eva. Sé que tienen diferentes nombres. Entonces, pues este lo decoré con un lacito de listón o cinta, ven. Pues todos están así con la cinta o listón. Esta florecita la he hecho en tutoriales anteriores, pero obviamente el ancho de las cintas son de la finita de 0.6 centímetros. Y miren, ahí quedó bien bonita. Este es de mi hija que ya lo decoró con su inicial. Entonces, esta es otra mochilita que la quise hacer diferente a esta para que tengan otra opción. Ven, que esto es un asa, esta tiene dos, entonces aquí le quise combinar el mismo color del asa y esta no, esta de color entero. Esto es un lapicito, miren que bonito, también vamos a hacerlo en el tutorial, que lo pueden poner si gustan encima de una libreta o de un librito. Ven, porque este sería como un librito. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es decorar el foamy para las que no tengan el foamy así con brillo. Este, como ven, es de un color sólido, entonces aquí yo le puse smarte de uña. Miren, aquí tengo un brillo y entonces ese mismo fue el que le eché aquí. Ven, que se ve un poquito diferente, así más llamativo. Entonces ahí tienen otra opción. Mira, aquí puse un lacido blanco. Miren, ven, que se ven bien bonitos. Es algo original, diferente, también económico. Con esto también pueden utilizar todos los recortes de foamy que tengan, no tienen que botar. Siempre se puede reciclar y entonces aquí tienen una buena idea para reciclar. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Primero vamos a hacer esto, que sería una libretica o un libro. Entonces voy a utilizar este foamy que mide 6 por 3. Este, como ven, tiene pegamento o adhesivo, pero no importa. Este sería la parte de afuera del libro. Y entonces este sí no tiene nada. Este mide un poquitico menos. Miren, ven, porque este sería el que voy a doblar. Ve que es un tincito menos. Pero de todas maneras lo que vamos a hacer, si queda un poquito largo, ustedes lo pueden recortar después. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer, ustedes echan un poquito de pegamento que tengan en casa. Y ahí a la mitad lo doblan. Y ahí lo presionan. Y entonces hacen lo mismo con este. Obviamente a este le quitan el papelito. Entonces a mí me gusta que quede esta parte del doble hacia afuera. ¿Ok? Entonces lo que yo hago es que pongo un poquito chiquitico porque ya este tiene pegamento. Si no, le echara un poquito más. Ahí. Y entonces ahora sí lo doblamos. Y ahí me quede. Me parece que un poquitico corta, ¿sí? Tiene que haberlo doblado. Bueno, no importa. Ahora eso lo arreglamos. Ahí lo presionan. Y miren, ahí tienen ya su librito. Ahora voy a emparejar esto. Miren, y aquí veis. Ahí quedó el librito. Aquí lo recorté y ya lo emparejé. Entonces ahora voy a echarle el esmate de uña a este amarillo para que ustedes vean que seca rapidísimo, queda súper bien. Es como si pintaran una uña, pero ahí lo van haciendo ahí hasta... No sé si le gusta más tupidito el brillito, si no... Miren aquí, a ver si enfoca bien. Ahí ven que se va viendo. Ustedes lo van emparejando como quieran. Mira, yo le voy poniendo por acá atrás. Y le dejan secar unos minutos. Yo de todas maneras, como nunca lo hago con mucho apuro, yo lo dejo que seque bien. Una hora, dos horas, no sé. El tiempo cuando me vuelvo a cortar es que lo toco. Pero ven, ahí quedó bonito. Entonces le pueden poner un lacito, no sé, lo que les gusta hacer. También otra opción. Pueden coger una tapita de esta plástica. Entonces yo con esto, que es con lo que me arreglo las uñas, o también con estos tipos de alfileres que tienen cabecita redonda o estos ganchos, pueden echar un poquito de pintura en esta tapita. Esto yo lo he hecho en mis uñas, pero también funciona ahí. Ustedes hacen así. Y pues no sé si le gusta que quede... Vamos a hacerlo con esto ahí. Y entonces hacen así como si fueran... Uy, se me fue. Vamos a arreglarlo. Hacen como si fueran bolitas. Lo estoy haciendo rápido y por eso me salen mal. Vamos a arreglarlo. Miren, ahí veis cómo van quedando. A este de aquí, pues se ve un poquito feo, pero no importa. Yo le pongo un lacito, como este rojito, y ya en pareja. Pero ustedes van... No sé, pueden hacer incluso la misma inicial, la pueden hacer así con esta técnica, ¿ven? Y entonces va quedando bonito, no sé, diferente. Algo diferente. Miren, aquí ya lo terminé. Estoy esperando a que se seque un poquito, entonces le pongo un lacito así como este. Pero miren qué bonito se ve. Muy original. Bueno, ahora vamos a pasar para el otro diseño, que sería la cajita esta de crayola. Miren, este es foami también con adhesivo por la parte de atrás. Este mide 6x3 también. Estas serían las crayolitas. Miren qué chiquitica. Esto mide 1,5... A ver, así. 1,5 por como 0.7 centímetros. De todas maneras, la medida no tiene por qué ser específica, porque todo depende también del tamaño del lazo o del moño que quieran hacer. O si les gusta esto, tal vez un poco más chiquito. Esta es la medida que yo tengo aquí ahora. Entonces, ahora para hacer la crayolita, lo que voy a hacer es un rectángulo. Y entonces en la punta, lo hacemos así, formando un triángulo. Es muy fácil, ¿ven? Y entonces esto lo hacemos con el mismo bolígrafo. Pues yo le hago así, como una curvita. A ver, aquí. Para que parezca más real. ¿Ven? Y ahí quedó. Entonces ahora, esta parte de acá arriba la voy a picar las puntitas. Si quiere, también por atrás lo pueden dibujar para que le sea más, no sé, más fácil. Ustedes de ahí le dan por la forma que quieren. Si es que es más redonda, más de corazón. Bueno, aquí ya le quité el adhesivo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pegar las crayolitas. Que queden aquí, ¿ven? Parejitos aquí pegaditos. No tan al borde, pero que se vean cuando pueda doblar. Es un proceso parecido al del libro. Pero con algunos detalles diferentes. Así lo vamos pegando. Y si no tienen adhesivo así por la parte de atrás, lo pueden pegar con el pegamento que tengan en casa. Eso está de más decirlo. ¿Ven? Entonces ahora lo doblan, que quede la parte de las crayolitas afuera. Así, más o menos. Este me queda un poquito más viradito. Bueno, aquí está ya. Y entonces le pueden hacer la decoración que ustedes quieran, que gusten. ¿Ven cómo está esta aquí? Bueno, ahora vamos a seguir con el lápiz. Aquí está. Bueno, miren. Y este es el lápiz. Mide 3 centímetros de largo. Esto es fietro, como les dije. Es la base. Yo en este caso hice normal el rectángulo. No hace falta una medida específica. Porque después que armamos el lápiz, es que recortamos los bordes. Este mide aproximadamente 2 centímetros. Que sería el cuerpecito del lápiz. Voy a ponerlo por aquí para que lo vean. Este también tiene adhesivo por la parte de atrás. Es una cosa que le quería decir. Ustedes pueden también hacer un lápiz con el color del... ¿Cómo se llama? Del foam. Que sea sólido, entiende. Que no tenga brillo. Y entonces lo que pueden hacer es escribir el nombre de la niña encima del lápiz. Con un bolígrafo. Incluso con un marcador. Pero el marcador, les recomiendo que antes de hacerlo encima del lápiz. Ustedes lo prueben en un pedazo de foam diferente. Porque no todos los marcadores se quedan... Secan bien, entienden. Cuando ustedes creen que secan, cuando le pasan el dedo encima. Pues se borra todo y realmente se ve bastante chapucero. Entonces yo les recomiendo que si van a hacer eso. Pues prueben primero un pedazo bien chiquitico. Si seca bien ese tipo de marcador. Realmente no estoy segura que marca o que tipo sea. Pero les digo porque ya lo intenté hacer. Y al menos los que tengo aquí en casa. No me funcionaron. Pero si los he visto. Y quedan bien bonitos. Bueno, este pedacito blanco de foam sería lo que es la goma del lápiz. Entonces vamos a ponerlo por esta parte de atrás. ¿Ven? Ahí todo lo vamos pegando. Este es un color carmelítica, sí, no sé, carne. Y entonces este va adelante, que sería esta partecita. Y después ponemos el negro. Bueno, aquí como ven, ya fui emparejando esta de borde de aquí y esta línea. Bueno, entonces terminamos de emparejar todo el otro borde del lápiz. ¿Ven? Le va cogiendo forma. Entonces ahora sí hacemos el triángulo de la parte de adelante. Si le gusta esto que sea más chiquitico, pues ustedes lo hacen más delgado. Eso es a gusto de cada cual. Y ahí aguantan bien. Uy, mira que chulo. ¿Ven qué bonito? Súper bonito. Pero también puedo hacer un lápiz un poquito más grande y dejarlo solo en el centro del lazo. ¿Ven? Sí. Aquí tiene que ser un poquito más chiquitico. Miren, ¿ves? Quedaría bonito así. Bueno, y ya para terminar vamos a hacer las mochilitas. Bueno, miren, este es para mochilitas. Igual tiene adhesivo atrás. Este mide 9, ok, 9 por 3. Estas serían las asas. Miden 5 centímetros. Entonces, pues ya yo fui marcando aquí. Van a dejar, van a doblar, pero van a dejar esta parte de arriba que mide aproximadamente 2 centímetros y medio de largo. Porque sería la que vamos a poner aquí. Entonces, antes de pegarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo de manera un poquito más redonda. No sé, cuadrada, a la que a mí les guste. Ahora yo lo emparejo. Y entonces vamos a pegarlo así y así, ¿ok? Bueno, miren, aquí fui adelantando con las asas. Esta chiquitica, pues mide aproximadamente 2 centímetros y medio. ¿Ven? Aquí quedaría así. Esta la pegamos así. Y entonces esta quiero pegarla aquí así en vivo para que ustedes me vean cómo la hago. La espaldita. Y entonces ahora la pegamos aquí, así. Miren, a la hora de pegarla, obviamente sacan el asito un poquito hacia afuera para que quede así abiertico. ¿Ven? Entonces, si lo quieren hacer como esta que la quise combinar con el mismo color del asa, esta parte de aquí obviamente hacen como el libro, que sea 6 centímetros para que quede como el libro. Y entonces esta partecita, ven, aquí, si se fijan, que la pegué por encima y entonces sería la vuelta, no sé, aproximadamente mediría 2 centímetros, un poco más de 2 centímetros y medio, porque lo pegaría desde aquí. ¿Ok? Discúlpeme por el tiempo, chicas. Sabes que no me gusta hacer los videos muy largos para que no sean monótonos. Pero, obviamente, son muchos detallitos. Muchísimas gracias y tengan un feliz fin de semana.